Sábado 2 de mayo del 2020, día 49 de estado de alarma por coronavirus COVID-19, la hora de los aplausos y de las 8 de la tarde a las 11 de la noche es el otro periodo para poder realizar actividades deportivas, que ya está pasando bastante gente por ahí. Por reino de la cruz, atardecer, a lo que falta más de media hora. Bueno, ya hice el recorrido en bicicleta por la mañana, de las 8 de la mañana a las 10. ¡Uh! Cuanta gente, se está moviendo, salió el sol. Pero se va a meter, ya está dando sombras. El mejor sitio es ahí en el depósito del atrayido de Atios, en la guía. Séptima semana de estado de alarma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!